Gracias. 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 No lo sé, parlo desde la experiencia como monstruo de su cuadra, cuando he tenido un derecho de atentamiento contra la persona, el Departamento de la Generalitat me ofrece siempre esta defensa, siempre me ofrece esta oposición. Y si no se hace en este ayuntamiento, en esta administración, lo que hemos de regalar es que se hace. Porque evidentemente, los derechos de autoridades han de estar amparados por la administración de la defensa. Porque señores, señores y señores, antecesen a todos los otros. Si el que traiguen la carga, el que traiguen pertenece a los nuestros derechos. Y es así. Y por aquel mateix motivo, el que están demandando en esta moción, lo tengo que dar con peus. Porque una gente de autoridad no tiene que estar sindicato. Porque si yo se diga que este sindicato no es obligatorio, ¿no?, en nuestro país. Oye que no? No lo es, ¿no? Pues, en esta ley de autoridad, lo tengo que daría una defensa y lo tengo que pagar con los derechos de la butxaca, porque está trabajando con administración. Esa es directa. ¿Vosotros os semblaría correcta que un padre de un coche con un profesor y la administración no expresione con acusación? Sí que sí que sí que persona. O almerc, al departamento de la Generalitat sí que persona o almerc, tú lo veréis si vos que sí persona. Tú lo veréis si vos que sí que soy. Ha de ser así. Ha de ser así. Ha de ser así. Después que el profesor o la ley de la autoridad declin la propuesta del departamento o de la administración que representa es una cosa. Lo que nos ha sido aquí, la autoridad, han siempre lamentado. En verme, votarán que no hagáis consejo con ustedes y con los amigos. Gracias. 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 Gracias.